Sí, bueno, es importante haber lanzado lo que es el pesaje de los peleadores porque uno viene trabajando para lograr este tipo de evento, es llegar a concretar esto que es lo más importante, que es el pesaje, donde cada uno de ellos hacen todo el esfuerzo para llegar al peso y estar preparado ya para el gran evento que va a ser el día de mañana en el Complejo Deportivo de General Güemes. Bueno, por suerte todos estuvieron dentro del peso. Sí, salvo uno o dos peleadores que creo que pasaron un poquito en algunos gramos, pero bueno. ¿Dentro de la tolerancia? Están dentro de la tolerancia, por supuesto, son conocedores de que tienen alguna pequeña multa en el caso de que superen un poquito los gramos establecidos, pero bueno, están casi parejos y está todo en base a todo lo que estaba establecido en el reglamento. Bueno, Gustavo, ¿cuál es el momento más difícil de un peleador? En el momento que está por subir a la balanza es uno de los momentos más difíciles porque uno trata de llegar al peso siempre, sacrifica varias semanas con dieta, con esfuerzo, y si vos te pesas una balanza y venía otra que nunca te pesaste en esa, por ahí cambian el peso. Y ese es el problema del barrio que todos se miraban la cara diciendo, siempre estoy en tal peso porque esta pesa más. Así las cosas siempre hay que saberlo comprender, cada evento tiene su balanza y la otra parte difícil es cuando sube a la jaula. O sea, son los momentos previos a subir, ¿no? Claro, son los momentos previos, siempre los nervios te trabajan bastante, así que hay que trabajarlo tranquilo. Bueno, ¿cómo está la venta de entradas? ¿Cómo está el apoyo de la gente? Y por el momento todo bien, el apoyo a la gente es muy bueno, la verdad, nos estamos demostrando eso, así que ojalá lo espero a todos mañana, que estén en presente y que sea un lindo show.